Déjame ir, déjame ir, déjame ir Ese es el aplauso, aplauso a Cristian Gracias Cristian Amor, que conveniente situación Me has conformado el corazón Con las mirajas de tu amor Por ti no creo en mí Y aún así pides más No me queda nada que quieres de mí Que queda el derecho de hacerme sufrir Guarda tus palabras y déjame ir ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Más que la verdad, amor no hablaba de mí Amor Si ya no existe otro adjetivo Para este amor la perspectiva Dime qué diablos haces ya Conmigo y que hago aquí Porque aún así pides más No me queda nada que quieres de mí Que queda el derecho de hacerme sufrir Guarda tus palabras y déjame ir Y en mi voz que una mentira puede ser feliz Más que la verdad, amor no hablaba de mí Si alguna vez me quisiste Solo déjame ir Déjame ir No me queda nada que quieres de mí Que queda el derecho de hacerme sufrir Guarda tus palabras y déjame ir Y en mi voz que una mentira puede ser feliz Más que la verdad, amor no hablaba de mí Si alguna vez me quisiste No me queda nada ¿Quién dijo que una bendiga puede hacer feliz? Más que la verdad, amor hablaba de ti Que una bendiga puede hacer feliz Más que la verdad, amor hablaba de ti Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ahora sí Muchas gracias otra vez a todos Gracias por escuchar estas historias, por compartirlas, por identificarse Ya vieron, se los dije ayer a ustedes, pero para los que no escucharon No estaban ahí, un corazón roto no siempre saca cosas malas A mí me sacaron todas estas canciones Y esta, no la sufrí, esta me reí un poquito porque estaba en un lugar como este